Y el Ejército Nacional logró la ubicación de 250 artefactos explosivos en la vereda Medio Afán, esta zona rural del municipio de Mocoa, en Putumayo. En esta zona, según las autoridades, habría injerencia del grupo autodenominado Comandos de Frontera. En el marco del Plane de Cucho y en desarrollo de la operación marcial adelantada por la XXVII Brigada de Selva de la VI División del Ejército Nacional y tropas del Batallón de Infantería Nº 25, de manera conjunta con nuestra Armada Nacional y en coordinación con la Policía Nacional, lograron la ubicación de 250 artefactos explosivos improvisados en la vereda Medio Afán, zona rural del municipio de Mocoa, en el departamento del Putumayo. Asimismo, y en atención a las denuncias de la comunidad de la vereda Villa Catalina, en el sector de La Torre, en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, tropas del Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Júpiter, llegan hasta el lugar para verificar la situación, hallando y destruyendo seis minas antipersonales y tres granadas de 40 milímetros. Esto, alrededor de la Escuela Rural Mixta, cede La Torre, colocando de esta manera en riesgo la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes del sector, vulnerando de esta manera los derechos humanos, infringiendo el derecho internacional humanitario. De alguna manera, sobre el área general del municipio de Puerto Guzmán, se han localizado dos estructuras campamentarias, las cuales han sido neutralizadas. Con este esfuerzo operacional, protegemos la población civil y debilitamos las capacidades de estas estructuras que pretenden intimidar a la comunidad.